¡Eh! ¡Eh! ¡Tape! ¡Yah! usalem ¡ simulator ¡ido? ¡ geliyor! ¡León de merecemos! ¡Suscríbete! 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 Good try. Oh I can see, Bryan is one of the defensive. Bryan is a good defense. ¡Suscríbete! ¿Puedes creer que el Garza? ¡Cuidado! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¿Cómo haces el Garza? Greg Garza va a venir a ser a Player Developer en una academia aquí, de Georgia Alliance. ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Queremos repositorio, آپ! ¡Right donde! El once se parece a... Me tatu, ¿cómo se llama? A tí, a tí, a tí. Tatu. A tatu, ¿verdad? Ok, por favor. A tatu. Tí es de la escuela, ¿verdad? No, 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 no. Hands up. Fuera del lugar. Arques de esta línea, or is it back? Oh! What happened? Trinta. 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 His offside. Field goal. ¡Gracias! Oh, ¡Come on, guys! ¡ conscience, everywhere! ¡S Ji-yo, Dougal! ¡Of course a go upside down, ¡wsen. ¡Gracias, más Matteros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como, talk to each other! ¡Shoot, shoot! ¡Out! ¡Go! ¡Sing it, sig it, sig it! ¡Sing it! ¡Sing it! ¡Let's go, let's go! ¡Come on! ¡Squitch, switch! Ok, just pull through them! ¡No! ¡Just go to it! ¡Ven! 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 No, 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 no. Road rage, road rage. Into the game for the Mustangs, number three, Jonathan Hernandez Medrano, and number 19, Christian Jimenez. Into the game for the Broncos, number 10, Leighton Smith. Go. O. Maroon. Go. Maroon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Shit! ¡No, espert price! ¡Garry, espert! ¡Get it! ¡Goy! ¡Se ha refillado! ¡Cres flashlight! ¡Suscríbete al canal! Yes, Jeremiah, Run. Bad, 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 bad. To the middle. Yes, Jeremiah. Don't do it again. Go. You OK? You OK? ¡Vamos! 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 ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡No! ¡No puedo tocar! ¡Oh! ¡Sorry! ¡No puedo tocar! ¡Me lo escuchas! ¿Dónde está este? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo tocar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No hay, no hay, no hay. Bien. ¡Vájala, vaslo! ¡Vájala! Podrás que lo �porta. ¡Vájalo! ¡Vájalo! Oh, no. ¡Oh, no! ¡Vájalo! ¡Dú, chicos! ¡Vájalo, va a disparar! ¡The other way! ¿Dentró DJ otra vez? Good job, good job. He plays good, good difference. Back in the game for the Broncos, number 14, DJ Liguori. No, what was that? What was that? Guys, come on, talk to each other. Send it. Nice. Good goal, good goal. Good goal. Good goal. Good goal. Oh, ya está calentando su actitud. ¿Quién? Oh, come on guys, get it out, they're just like, bombiándolo. Go, go, don't stop. Oh, come on. Oh, come on. Into the game for the Mustangs, number five, Urialy Rodriguez. And into the game for the Broncos, number five, Fatim Majender. No foul there. Thank you, DJ. Take it. Send it. Yes, DJ. Go. Zeta, don't stop. Come on, take it in, buddy. Go. 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 Somebody attack me. Oh, I think. I think. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dónde está! ¡Las dos leyes! ¡Mira! ¡Sunday! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡ screw! ya van dos males que más das y get it out oh come on no se pusieron de acuerdo es que el otro la va a sacar y el otro la va y la saca y y y y y y y y y Offside. Offside. In to the game for the Broncos, number 2, Joseph Claverino. Send it. Send it to the middle, switch. Right there, switch. Come on, take it. Oh, my team. There you go. Come on, get in there. What? Offside. Offside. Fatim was close to the goal, Fatim. He's good. You're funny. Look out! Get him! There you go. There you go. Come on, just go. Just take it. Oh, come on, talk to each other. Oof. No. No, Marco Mano. Okay. Leave it, go back! Get it from him! Get him! Get it from him! Come back! Come back! Come back! Cast that! Cast that! Cast that! Telling! Kick! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Alamsake,ados? ¡Duro, chico! ¿Conoc gefragt, los miembros? ¿Qué pasa? Jalisco ¿Qué pasa? Miren ¡Vamos! ¡Como hay un pie! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No se ve sol! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Estoy distraído. ¡No! ¡Feed him! ¡Como Jamea! ¡Como Jamea! ¡Como, get the ball! ¡Go! ¡Release! ¡Go! ¡Go! ¡Go Fatim! ¡No! Fatim, you could have held it for a little bit. Thank you Fatim. ¡Un globito, un globito! Fatim, stay on him. Fatim. Fatim, stay on him. Fatim. Nice. Come on. Nice, nice, nice. Oh! Go! Where's Ray? Thank you. Take your time. Take your time. Hey guys, let's make it. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Shoot it to the net. No Fatim, no Fatim. Keep going. Keep going Fatim. No hay fuera de lugar, ¿cierto? Si. Por sus datos en línea. Hay muchos atrás. No hay suficientes atacando. Come on. Thank you. Come on. Just go. Just go. No! Oh! Oh! Falta. Queda falta. No! Oh, my God. Oh! Relax, guys. Relax. We're winning. Shhh. Por mucho. Listas de los movimientos. Gracias.